¿Qué tal aprender a estar solo, pero solo feliz? Significa tú elige esta soledad. ¿Cómo hacerlo? Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, panacea. Soy Dada Yapa Mantra de Panacea. Ahora, es todo un proceso. Ahora, hay una cultura milenaria que dice, haz el primer paso. ¿Por qué el primer paso? Porque usted ha visto que cuando quieres hacer un paso, el primero es siempre el más difícil. Pero, en el momento en que tú haces el primer paso, ya tome un impulso por el segundo paso. Y esto es cómo se empieza a actuar. Muchas personas no saben actuar. Muchas personas dicen, ay, debo hacer esta cosa. Pero no saben cómo tomar el primer paso. Normalmente, te lanzan el primer paso y ya empieza el segundo y el tercero. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que nosotros estamos hablando de esta soledad elegida. Entonces, puede ser que yo no estoy habituado a estar solo. Yo quiero elegir ahora, pero no tengo el hábito. ¿Por qué? Porque desde niño he estado siempre con mi familia, después en la escuela, después con mi pareja, después con mis hijos, después con todo. ¿Sí? Entonces, pero sé que aquí hay un poder, que puedo tener este tipo de poder. Entonces, ¿cómo hacer? Empezamos con estar solo unas algunas horas. ¿Ok? Porque ese es el primer paso. En el momento en que yo me habito, puedo estar solo unas primeras horas y puedo utilizar este tipo de poder, que me gozo mis horas solo. Mi pareja, mis hijos, mi familia, todos están allá. No es que yo me estoy aislando. Simplemente digo, me estoy encerrando en esta habitación para estar solo. O me estoy yendo en este parque o me estoy yendo unas horas de alguna parte para estar solo. ¿Sí? La gente te lo acepta, eso no es ningún problema. Entonces, puedes empezar a hacerlo primero por unas horas, después por un día, después por un fin de semana. Ahora dices, pero un fin de semana ¿dónde me voy? No, vete a hacerte una salida con un grupo de personas que pero no conoces. Donde tú te puedes quitar con tus pensamientos, simplemente conocer cosas, pero eso te puede ayudar. La otra cosa es ¿dónde vivo? Porque cada uno de nosotros se escoge el lugar que quiere donde vivir, pero mucha gente no lo hace. ¿Ok? Eso es donde vivo yo, te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque yo quería hacer esto. Ahora, primero dije, ok, vivo en un apartamento en una ciudad. Ok, me paso por una casa. ¿Sí? Ya tengo muchos vecinos, pero ya me paso por una casa. Ahora, me paso por una casa un poquito más aislada. Y cuando me he habituado, me puedo pasar por el campo. O me puedo estar donde quiero. Porque, como hemos dicho, la parte de la soledad está aquí en tu cabeza. Tú te puedes ir por la montaña y estar lleno de gente en tu cabeza. Y la otra cosa es que te puedes estar en el medio de la ciudad y estar solo completamente. Pero si tú quieres este amor, tienes este amor por la naturaleza, esta tranquilidad y toda la cosa, lo puedes también hacer. Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando tú estás con estas personas, te las goza. ¿Va bien? Porque la gente te puede visitar, pero tú puedes vivir también de tu cuenta. Entonces, la primera cosa es aprende a cuidarte integralmente. Lo que estaba diciendo antes en otro video es la parte física, la parte mental, la espiritual. Entonces, empieza a cuidarte cocinando para ti. ¿Va bien? Lo que quieres, lo que decide al horario que tú quieres hacerlo, ¿sí? Y cómo quieres hacerlo, ¿sí? Esas son cosas que muchas veces tú no puedes hacer. Tendrás más tiempo para alejar, para reflexionar, para estar más enfocado en ti mismo. Y todo el tiempo que antes gastaba para estar con los demás, ya lo puedes utilizar solamente para ti. No estamos hablando que te está aislando por unos días, unas horas, ¿sí? Pero todas esas horas son como muy preciosas. Porque dices, bueno, yo todo el tiempo estoy con mi familia, con todos mis hijos, todo el resto, pero estas dos horas, estas pocas horas son para mí. Me estoy haciendo un regalo, ¿sí? Ok. Entonces, cuando tú haces este tipo de cosas, yo en el blog, que yo espero que tú vas a leer, te pongo también a hacer un ejercicio de yoga, de ata-yoga. Ata-yoga significa que es el ejercicio que equilibra la parte física y mental juntas. Entonces, van a tener un tipo de presión en el sistema glandular que controla las hormonas, que controla las emociones, lo que te vuelve feliz o infeliz. Entonces, en el blog te escribo sobre este ejercicio de yoga. Y también está una clase de yoga ya, que está un video donde tú puedes empezar a cacharrear con eso, que te va a servir muchísimo. Es todo gratuito. Aprovechalo. Es un regalo que tú estás recibiendo, ¿sí? La otra cosa es que cuando estás en una vida solitaria, depende de si quieres estar, vivir solo o simplemente algunas horas, compartir una sola contigo mismo. Pero la parte bonita es que ya no te debes reportar a nadie. No debes contar nada a nadie. Que a la gente le encanta eso, ¿sí? Yo tenía una persona que trabajaba conmigo, que hacía algo y después me quería contar todos los detalles de todo, de todo, que pasó, que aquí, que ya. Digo, dime qué pasó al final, una frase. ¿Por qué? Porque si no yo mismo voy a hacer este tipo de encuentro y voy a ver todo esto, pierdo una hora y media. Entonces, en el momento en que tú vas allá, tú a mí me dices qué pasó al final, qué se decidió. Esto, esto es lo que me sirve a mí saber, ¿ok? Ok. La otra cosa es que no debes dar cuenta a nadie de lo que piensas, de lo que haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tú puedes dar más prioridad a tu propio tiempo. Tu tiempo se vuelve precioso. En realidad, si tú lo piensas bien, el tiempo es la única cosa que no puedes comprar, ¿sí? La salud más o menos lo puedes arreglar, pero el tiempo que se va, se acabó. El dinero se puede regresar, pero el tiempo se fue para siempre, ¿sí? Entonces, hasta ahora, tal vez, no sé cuánto año puede tener, pero cuando ya empiezo a tener mi edad, empiezo a decir, wow, debo maximizar mi tiempo, ¿por qué? Porque si no lo hago, un día me voy a morir, pues ya se sabe que eso va a pasar. Entonces, si quiero volver mi venida a esta tierra lo más útil posible, debo hacer cosas, me debo enfocar en qué? En esto, 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 ¿sí? Hay dos enfoques principales. Uno es la autorealización personal espiritual, significa la realización de Dios, ¿sí? En nuestro material, en la página web, te vas a encontrar muchas cosas. Y la otra cosa que es el servicio a la humanidad, el bienestar universal. Esas son las únicas dos cosas. En eso no entra el dinero, no entran muchas cosas, simplemente eso. Esos son tus deberes más importantes. Entonces, cuidarte a ti y dar a los demás. Va bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando tú empiezas a tener otro estilo de vida, ya cuando estás con los demás, tú tienes tu propio estilo de vida, pero todo este estilo de vida se ha fortalecido a través de la soledad. ¿Por qué? Porque yo tengo este hábito y después regreso a mi familia, voy a estar con mis amigos, entonces mis amigos tienen unos hábitos que antes eran degradantes y yo ya no lo tengo. Digo, chico, yo puedo estar con usted pero, por ejemplo, no voy a tomar, o no voy a fumar o no voy a hacer cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque simplemente ya he tenido este tipo de poder que me ha llegado de esta soledad elegida y ya decido cuál es mi estilo de vida. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ya no dependo de esos cuatro amigos con quien salía todos los viernes de la noche a tomar cerveza, ya yo decido qué hacer. Ok. Ahora, lo que pasa es que, lo veremos después, cada uno de nosotros viene con su capital de lo que llamamos la reacción de la acción, que se llama samskara en sanskrit. Ok. Conectado a la ley del karma. La ley del karma es lo que yo siembro, un día voy a cosechar. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que mis amistades, mi pareja, mis hijos, todos son parte de esto, mi manera de vivir y mi manera de ser. Entonces, cuando yo voy a centrarme más en mí mismo, para poder dar a los demás, ya estoy muy claro con eso. Porque si tú lo piensas, en el mundo, ¿qué que nos creamos los problemas? Somos nosotros entre seres humanos. Porque muchas veces, la naturaleza ya no es que te va a golpe de pasar, pero raramente, que ya hay un cataclismo, hay un terremoto. ¿Cuántas veces, cuántos terremotos has tenido tú mortales o horribles? No. Normalmente no. ¿Qué que te molesta todos los días, todas las veces? Los demás. Pero no los demás porque son malos necesariamente. Porque tienen sus exigencias, tienen sus programaciones, tienen sus samskaras. Entonces, por eso, él o ella me puede causar problemas. En el momento que yo me encierro a mí mismo, en el momento que yo sé estar solo también, y que empiezo a tener este tipo de poder mental, ya ese tipo de influencia externa, de programación, de creencia, etc., etc., o dogmas aún, no me puedo molestar. Entonces, estando allá, yo entiendo que adentro de mí está el infinito. Lo debo solamente ir a descubrir. Pero sé que está. Y con eso, va a ser muy feliz. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo.